Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Seguridad Vial, Nuestra Tarea. Yo soy Estefany Mendoza y hoy me encuentro acompañada con... Israel Díaz. ¿Cómo estás, Estefany? Muy bien, estamos interesados, Israel, porque hoy estamos con el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, con los alumnos del primer año B. Hola chicos, ¿cómo están? A todos los alumnos de primer grado de secundaria, ¿no? Es una etapa muy bonita y ahí tenemos las imágenes. Todo posando. Todo faite, el muchacho ahí. El otro está que se agarra su nariz y las chicas están que se conríen. Bueno, muy contentos de poder estar en vivo y en directo a través de TVial, compartiendo con ustedes este programa muy interesante. Ahí está nuestra amiga Leslie, bien abrigadita porque hace frío ya, estamos ya en invierno. Y les saludamos a cada uno de nuestros amigos de El Primero, ¿qué sección? Primero B. Primero B. Aprovechamos también para mandar saludos a la profesora Magali Saavedra, que nos está viendo. Saludos, profesora. Con los alumnos del Primero B. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes recordar para qué, por qué existe TVial. Sí, TVial es un canal de televisión online. Ya nuestros amigos Joey y Leslie les compartieron, es muy probable que comparte información sobre cuatro tópicos, ¿no? Que es transporte, tránsito, movilidad urbana y seguridad vial. Y hoy día vamos a compartir justamente un tema para que ustedes aprendan sobre la seguridad. Vamos a hablar sobre elementos de seguridad pasiva. Bueno, Israel, recordemos que los fabricantes de automóviles han trabajado durante muchos años para seguir, para mejorar los vehículos en materia de seguridad vial. Y es por eso que existen los elementos de seguridad activa y pasivo. Pero hoy solo por el tiempo que tenemos, por el corto tiempo que tenemos, vamos a hablar de los elementos de seguridad pasivo. Sí, efectivamente, tú mencionabas, Stephanie, que contamos con diversos tipos de elementos de seguridad dentro de un vehículo, ¿no? Están los activos, que lo podremos compartir en otra entrevista, pero hoy día eso no va a pasar. Y también los elementos de seguridad pasivas, que justamente lo que buscan es proteger a los ocupantes de un vehículo en caso ocurra un accidente. Es decir, en caso haya una colisión, un choque entre dos vehículos, que el auto se despiste, que el auto de vueltas por campanas o se choque en un muro o qué sé yo. Hay una diversidad de accidentes que podrían desarrollarse lastimosamente. Los elementos de seguridad lo que van a permitir es contribuir a que los daños puedan ser menores, lo más menoritario posible, ¿no? Exacto, lo más reducido posible para que las personas puedan seguir íntegras, bien cuidadas y protegidas. Claro que hay accidentes y accidentes, pero los elementos que vamos a compartir hoy día buscan de una u otra manera reducir los daños que se le pudiera ocurrir a cada uno de los ocupantes de un vehículo. Bueno, recordar entonces que los elementos de seguridad pasivo es para reducir al mínimo los daños que puede producir un accidente que es inevitable, ¿no? Uno no sabe cuándo pueda pasar, así que chicos ya saben para qué sirven los elementos de seguridad pasivo y por qué son importantes. Empecemos, Israel, con uno de los elementos que muchas veces lo escuchamos día a día cuando vamos, por ejemplo, en un transporte público. Claro que sí. Vamos a hablar primero sobre el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad justamente es un cinturón de tres puntas y que me va a proteger nada más y nada menos que en el caso del vehículo sufra un choque, un choque repentino o una frenada repentina que, bueno, de repente no se da justamente la colisión, el golpe, ¿no? Pero siempre cuando hay un freno, ¿qué pasa cuando estamos en el transporte paraditos, no? Yendo hacia el colegio y el carro frena inesperadamente. Todos nos vamos hacia un lado, hacia atrás. O sea, hay personas que se caen por no estar bien sujetadas. Sí, es terrible, ¿no? Entonces, miren, ustedes por eso siempre cuando están viajando en el vehículo y están parados, pues se agarran siempre del pasamano, se agarran de las manijas que están justamente en los asientos, ¿no? De la misma manera, cuando ustedes están bien sentados en un auto, cuentan con un cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad está reglamentado en nuestro Reglamento Nacional de Tránsito y si un conductor, el copiloto o los tripulantes en la parte posterior no lo usan, pues tendrán que, el policía de tránsito les puede poner una papeleta, no una multa y ellos van a tener, el conductor básicamente va a tener que hacer un pago por no haberse colocado el cinturón de seguridad. Ahí tenemos en imágenes, Stephanie, qué es lo que protege, ¿no? De qué forma ayuda el cinturón para protegernos en caso seamos víctimas de un accidente. Ese es el primer elemento de seguridad pasiva que hoy día queremos compartir con los chicos del primero C, perdón, primero B del colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Recordemos que el conductor no es el único que utiliza este cinturón de seguridad, también lo tiene que utilizar el copiloto y una pregunta que yo sé que muchos de los alumnos se harán es si las personas que se encuentran en la parte posterior deben de utilizar el cinturón de seguridad, ya que muchos se transportan últimamente en los conocidos autos colectivos. Sí, efectivamente, has dicho algo muy cierto y también tenemos una imagen que nos muestra cómo está viajando un padre de familia con su esposa y tiene en la parte posterior a sus hijos y todos están con el cinturón de seguridad. Eso parece algo irreal, algo muy bonito, pero es una obligación del conductor, del taxista, el señor del colectivo, del taxi por aplicativo, que le indique a las personas que se sienten en la parte posterior que también se coloquen el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad lo que va a ayudarnos es justamente a aminorar las lesiones en caso seamos víctimas de un accidente. También va a permitir que yo no pueda golpear a la persona que tengo al costado o adelante o atrás. Si yo no tengo el cinturón voy a salir definitivamente muy rápido y voy a poder golpear, lastimar a cualquiera de los que están ocupando el vehículo o en el peor de los casos salir de la luna, de las lunas, los cristales del vehículo y pues voy a viajar varios metros y voy a perder la vida. Eso casi es un hecho. Las consecuencias son fatídicas. Bueno Israel, también recordar a los alumnos del primero B que también hay dispositivos específicos para niños que utilicen cinturón de seguridad y también para las mascotas. Entonces, cinturón de seguridad dentro de un vehículo deben de usarlo todos. Todos, todos. Lo que estabas comentando es muy cierto. Existen las sillas de retención. Acuérdense esa frase chicos. Ustedes no pueden permitir nunca que una madre de familia con su bebé esté en la parte delantera del vehículo. Eso es algo gravísimo. Y también está prohibido. Claro, o sea, yo entiendo que el instinto de la madre o del padre de familia es proteger a su hijo y nada mejor que tenerlo consigo y protegerlo, pero en el momento de un accidente no lo van a poder proteger porque por más que tú lo intentes agarrar, la fuerza es tan superior a la fuerza de la mamá o el papá de querer tener al hijo en brazos, de que igual puede salir el niño del vehículo. Igual te puede lastimar. Entonces es muy importante que usen las sillas de retención para los pequeños o inclusive con las mascotas en nuestro país. Esto muy poco se cumple, ¿no? Los animales van pues sacando toda su cabeza y todo el mundo disfruta y nos reímos, ¿no? Pero qué interesante sería si realmente respetáramos porque el animalito también puede perder la vida en un accidente, no va a salir disparado, puede lastimar a cualquiera de los ocupantes también del vehículo. Así que, ojo, con el cinturón de seguridad hemos dicho de que es muy importante que todos se lo coloquen, tanto el piloto como el copiloto y los que están sentados en el asiento posterior. Ya, recordemos también que los niños utilizan el sistema de retención, como tú lo habías mencionado. Aprovecho también para mandar saludos a Beatriz, a Sionista, Líder, a Maricielo, a Luis, a todos los alumnos del primer año B, que poco a poco voy a decir los demás nombres porque tenemos una lista muy larga. Bueno, continuamos con los elementos de seguridad pasiva. Vamos a continuar compartiendo con los elementos de seguridad pasiva del vehículo. Ya hablamos sobre el cinturón de seguridad, este elemento es muy importante y de todos los elementos que vamos a comentar y estamos desarrollando aquí en esta entrevista, es el único elemento en el cual es muy importante que tú y yo accionemos algo para que lo podamos usar y es jalarlo pues de la parte donde se encuentra y engancharlo justamente en la parte indicada. Claro, recordar que tú habías mencionado que había una multa y es de 332 nuevos soles por no utilizar el cinturón de seguridad. Entonces es muy importante no solo por pagar esa multa, sino simplemente por cuidar nuestra integridad y las personas que están en el vehículo. Claro que sí. Bueno Israel, hablemos de las bolsas de aire, que es otro elemento de seguridad pasiva. Este elemento ya viene acondicionado en los vehículos, los autos, la bolsa de aire va a permitir justamente que al producirse un accidente, esto se va a desprender inmediatamente en una milésima de segundos y va a poder ayudar a que la persona no se golpee todo el rostro. Ahora, esto va acompañado también del cinturón de seguridad. Supongamos que la persona no se coloca el cinturón de seguridad, se activa la bolsa de aire, esta persona va a viajar también hacia adelante y la bolsa de aire va a viajar pues rápidamente a encontrarse con la persona, entonces va a ser un encuentro como que y definitivamente van a sufrir un golpe bastante fuerte que les puede destruir el rostro. Y yo escuché por algunos especialistas en un curso que tuvimos hace unas semanas que la persona podría lastimosamente perder la vida. Imagínate, entonces no quiere decir de que, ah, no me pongo el cinturón de seguridad porque está la bolsa de aire. No, la bolsa de aire me ayuda, es un complemento justamente para amortiguar los golpes o lesiones que podrían provocarse por un accidente. Entonces, nos colocamos el cinturón de seguridad y también tenemos activado este sistema, este elemento de seguridad pasiva que es muy importante que son las bolsas de aire. Sí, pues, como mencionabas Israel, de repente nosotros ahora, bueno, los niños del primer año B son muy chiquitos y sus papás, sus tíos tienen el vehículo. Entonces, que pasen una adecuada revisión técnica porque estas bolsas de aire necesitan un constante cuidado, mantenimiento. No sé exactamente hasta qué punto sea el vencimiento que tienen estos aparatos, estos elementos, pero si ya se utilizaron en alguna vez, no es como un globo de que tú lo inflaste y lo desinflas y luego lo vuelves a inflar para que tu sobrinito, tu amiguito se entretenga. Estos artefactos, estos elementos, pues, se desgastan, ya no son los mismos una vez usados y es muy importante, como decía nuestra amiga Stephanie, de que pasen justamente por un control necesario y, ojo, ustedes puedan usar el elemento pasivo hecho por la marca, ¿no? O sea, por la marca del fabricante original, no estos elementos, pues, que voy acá a las 50 nomás, ¿no? Y ahí le meto una arreglada y no pasa nada para pasar piola. No, chicos, es muy importante que estos elementos estén en óptimas condiciones, sean los elementos que la marca justamente ha elaborado para estos vehículos, porque en nuestro país tenemos mucha viveza, ¿no? Mucha viveza malintencionada que lo que genera justamente es más accidentes y no tenemos ningún tipo de seguridad si usamos un cinturón de seguridad bamba o una bolsa de aire que nuevamente le quitaron todo el aire y la volvieron a enrollar ahí bonito. No, chicos. Tienes mucha razón, Israel. Quiero aprovechar también para mandar saludos a Tania, a Bianca, a Stephanie, Yosdalia, a Cristín, a Axel, en general a todos los alumnos. Ahí están nuestros amigos Leslie y yo. Así cualquier pregunta que ustedes tengan, ellos se van a comunicar directamente con nosotros para poder ayudarles y así no tengan ningún tipo de duda. Bueno, recordar que las bolsas de aire, su objetivo es impedir que los ocupantes se golpeen directamente con alguna parte del vehículo y así no salgan lastimados. Exacto. Bueno, Israel, continuemos con otro de los elementos de seguridad pasiva. Bueno, yo quiero que todos los chicos sigan muy atentos a la entrevista. Hemos mencionado ya dos, ¿no es cierto, Stephanie? Hemos hablado del cinturón de seguridad, hemos hablado también sobre las bolsas de aire, así que ya tienen ustedes dos elementos muy importantes que tienen que recordar y poderlo compartir con otros amigos y compañeros de su colegio o sus familiares. Ahora vamos a hablar sobre el reposacabezas, ¿ok? Yo tengo acá una imagen, de repente, acá lo tenemos. El reposacabezas es un elemento de seguridad muy importante, un elemento de seguridad pasiva que va a permitir que al momento de efectuarse un fren, una frenada cuando yo estoy viajando en el vehículo, mi cabeza, todo mi cuerpo va a regresar siempre, va a avanzar adelante y luego va a regresar automáticamente hacia la parte posterior. Si yo no cuento con el reposacabezas, pues lo que va a suceder es que toda la parte de mi cabeza, mi nuca, todo va a lastimarse, va a viajar hasta mucho más atrás y podemos, pues, tener un problema con nuestro cuello. Podríamos, inclusive, perder la vida, imagínense. ¿Por qué? Si no tenemos este elemento, supongamos que este es mi cuerpo, ¿no? El vehículo va a frenar, voy a ir hacia adelante y rápidamente voy a regresar hacia atrás. Y imagínense qué es lo que pasaría con nuestro cuello, ¿no? Va a parecer como cuando matan un pollo y el cuello se va para un lado. Es un ejemplo bastante curioso, pero es lo más parecido a lo que podría pasar si es que no contamos con este elemento de seguridad pasivo que es justamente el reposacabezas. Así que, chicos, ustedes indiquen a los padres de familia si tienen un papá que es taxista, que hace servicio, de repente, un servicio de taxi o algo por el estilo, o si ustedes viajan en nada más y nada menos que la movilidad escolar, que cuenten con estos elementos que es justamente el reposacabezas para evitar que frente a una frenada se produzca el efecto latigazo y tenga, pues, consecuencias fatales, ¿no? Muy lamentables. Ese movimiento que tú describías se llamaba latigazo cervical. Y es muy importante saber por qué se necesita eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y también recordar que el reposacabezas tiene que estar ajustado a la altura de la persona que vaya sentada para que así pueda haber una mejor protección. Exacto. Como son niños, Stephanie, y como nuestros amigos están en primero y secundaria, bueno, no creo que todavía no hay por ahí, de repente hay uno que es bien alto y ya necesita reposacabezas y todo el asunto, pero por lo general ustedes, pues, aún están en la parte posterior del vehículo y no se les va a ir la cabeza hasta atrás, pero sí a los adultos, sí a los mayores. Así que es muy importante que le indiquen a sus papás, a sus amigos, cuando viajen en un taxi, dile, papá, mamá, acomódate bien en reposacabezas porque frente a un accidente te va a proteger la cabeza y el cuello, ¿no? Claro, ¿de qué sirve tener un reposacabezas si no está ajustado a la altura del conductor? Bueno, Israel, hay una pregunta de Saomi. Quiere saber si un carro es de segunda y no tiene complementos de emergencia o de seguridad, ¿qué se debe de hacer? Bueno, si el vehículo es de usted, es de un familiar, ¿no? Pues definitivamente tienes que llevarlo a la marca para que le pueda, bueno, a la revisión técnica, llevarlo a la marca correspondiente al vehículo para que pueda ponerle los elementos correspondientes, originales y en buen estado. Si tú estás viajando en un, o mejor dicho, si vas a viajar en un taxi y ves que el conductor no tiene colocado el cinturón de seguridad, de por sí ese conductor es malísimo, ¿no? No sabe nada y te puede matar. Así que no subas nunca a un vehículo en el cual no cuenta con estos elementos. Si ya subiste y te percatas en el viaje que no cuenta con los elementos, pues lo mejor es que te bajes, que reclames, que le exijas, ¿no? Le digas, señor conductor, ¿por qué usted está haciendo el transporte taxi si su cinturón no está en buen estado? Ha pasado alguna vez, no sé si a ti, que te sientas en la parte delantera de la combi o de la custer y estás que sufres tratando ahí de ponerte el cinturón y el señor conductor o el cobrador, ahí nomás, joven, no, 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 no ajusta bien, está medio falladito. Y uno viaja normal y no reclamas. Chicos, tenemos que reclamar, tenemos que llamarle la atención al conductor porque, como dices tú, es nuestro derecho y así estamos contribuyendo con la seguridad. Voy a dar unos datos curiosos. Dice que los cinturones de seguridad evitan unas 12.000 muertes al año y también reduce entre 40 y 50% los muertos que hay en la carretera. Son datos muy interesantes. También tengo uno acerca de las bolsas de aire que dice que salvan la vida de 1.200 personas al año. O sea, podemos creer que estos elementos de seguridad son necesarios porque salvan más vidas. Sí, los ignoramos muchas veces y ese es un error, ahora ustedes ya lo saben. Hemos hablado sobre el cinturón de seguridad, hemos dicho quiénes son los que tienen que usarla, ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad, el conductor, el copiloto y los que están sentados en la parte posterior. Hemos hablado también sobre la bolsa de aire y hemos dicho que es muy importante también que esto se mantenga en buen estado y si es que yo estoy viajando en el vehículo, no me puedo confiar y decir, ah, la bolsa de aire se va a activar y no me pongo el cinturón. Así que ahí tenemos los dos. Hemos hablado también sobre el reposacabezas, que es un elemento muy importante. Siempre que hay una frenada brusca, se produce el efecto latigazo cervical que comentaba Stephanie y si no tenemos bien colocado el reposacabezas, nuestra cabecita, nuestro cuello va a terminar completamente lastimado y en el peor de los casos vamos a perder la vida. Sí, recordar a los alumnos del primer año B del colegio Nuestra Señora de las Mercedes que pueden seguir la programación de TVA, nosotros tenemos diversos programas relacionados a seguridad vial que hablamos temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Esto lo había mencionado Israel, pero también nos habíamos olvidado de mencionar las redes sociales, los pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales, hasta en YouTube porque todos estos programas son grabados y nuevamente son subidos en esta plataforma. Recordar en buscarlos como TVA Lo Oficial, ahí pueden comentar, van a encontrar esta entrevista también porque la estamos transmitiendo en vivo toda la información. Sí, y yo quiero aprovechar la oportunidad para mandar saludos a Mauricio Chumpitaz, lo tuvimos la semana pasada por acá y también nos está viendo en vivo y en directo también a Sadie Tuesta que nos está viendo y cada uno de nuestros amigos que están enganchados a través de las redes sociales hoy día estamos hablando sobre los elementos de seguridad pasiva y lo estamos compartiendo con todos nuestros amigos que se conectan y particularmente con los chicos del colegio Nuestra Señora de las Mercedes del primero B. Muy bien, hay otros elementos más que rápidamente antes que nos quedemos sin tiempo queremos compartirlos y uno de ellos es los cristales, el parabrisas que todo vehículo debe de contar. Resulta que estos cristales o parabrisas que están ubicados pues parte de digamos el armazón del vehículo, están en la parte de adelante, están en la parte de atrás, estos tienen una capa muy especial para que cuando se produzca un choque estos vidrios no salgan volando por todos los lugares y lo que pueden hacer es lastimarte terriblemente. Ustedes de repente tienen un espejo en su casa, en su cuarto, no han agarrado el clavito, el martillo, lo han colocado en la pared y en algún momento ya estaba viejito, se cayó el clavo, eso se cayó y todo se... tú lo habías hecho trizas completamente. Si no tuviéramos buenas, buenos parabrisas, buenos cristales en los autos pasaría lo mismo. Entonces imaginan cuando hay un accidente, ¿qué es lo que pasaría con todos esos vidrios? Con las personas, con el conductor, con el copiloto. Terminaríamos completamente pues cortados, pareciéramos pues delincuentes, con todos nuestros cincuenta mil este chuzos en todos los brazos, en todos los rostros. Entonces eso es terrible y por eso justamente existe esta lámina protectora y es muy importante, Stephanie, que nuestros amigos que nos están viendo del primero B entiendan que al momento que viajan en un transporte público puedan compartir y puedan exigir a los transportistas que cuenten con lunas apropiadas. ¿Qué pasa? Que muchas veces las lunas se han roto, las ventanas, los espejos y en algunos casos yo he visto inclusive que ponen una bolsa plástica, Stephanie, en el transporte público. No sé si te ha pasado que ponen una bolsa plástica y lo pegan ahí con cinta de embalaje y todo el asunto. Eso no está bien. Imagínate de que sufres un accidente, eso no te va a proteger, va a salir volando y si estás en un precipicio pues no la vas a contar, no te vas a ir de frente hacia lo más profundo del abismo y vas a terminar completamente muerto. Yo he visto ese tipo de lunas que tú dices que tienen plástico pero en la parte posterior. Sí, no es nada seguro y eso contribuye justamente a que en caso hay un accidente tú y yo perdamos la vida rápidamente, definitivamente. Lo otro es que también ponen estas lunas que son muy parecidas a las de las lunas que ponemos en la ventana de la casa, en la puerta de la casa y que estas lunas son muy frágiles y también si hay un choque o algo, esa luna pues todos los cristales se van a desparramar y te puede caer en la pierna, te puede caer en el brazo. Te puede lastimar de una u otra forma. Efectivamente y estos cortes pueden ser muy graves y también puedes perder la vida. Entonces, ustedes chicos cuando suban a un transporte público observen bastante, miren qué cosas está faltando y pueden hacer un llamado de atención al conductor, al cobrador o de repente simplemente de forma muy silenciosa apuntan el número de la placa, la ruta y hacen una queja formal, siempre hay un teléfono para hacer las llamadas y quejas y de esa manera ustedes exigir que podamos tener un transporte adecuado. ¿Qué pasaría si todos nos empeñamos en detectar cuáles son los vehículos o viajes que estamos desarrollando de forma negligente, sin los elementos seguros? Pues habría justamente un llamado de atención para ellos y haríamos bulla para que se haga caso. Pero como los ignoramos y ya nos acostumbramos a eso, pues lastimosamente nos hacemos parte de justamente esta inseguridad. Principalmente reduciríamos el número de accidentes gracias a estos elementos de seguridad pasiva. Bueno, quiero aprovechar para mandar saludos a Daniel, a Pedro, a Tommy, a Beatriz, a Lisbeth, a Bianca, Tania, Cristín, Rafael, Pablo. Wow, son bastantes, ¿no? Es una lista muy larga. O sea, tengo que mencionar a todos porque si no después se arrepienten. Se resienten, se resienten. Se resienten con nuestros amigos Joe y Leslie. Bueno, también quiero mandarles saludos a Pablo, a Joao, a Marco y a Estela. Espero que hayan mencionado a todos. Sí, ojalá. Bueno, yo quiero mandar saludos a Leslie que está que se esfuerza ahí. Dice que está cogiendo un parlantito con su brazo. Fuerzas para ti, amiga. Energías positivas. Así que tengas aún más resistencia hasta los últimos minutos de la transmisión y estamos seguros que los chicos que nos están viendo del colegio Nuestra Señora de las Mercedes han aprendido muchísimo en esta oportunidad. Fíjate que yo tengo acá otro elemento más. Para mencionarlo rápidamente, Israel, porque estamos en nuestros... A ver si me ayudan con esta toma. Bueno, esta parte de acá, bueno, esto es una 4x4, este vehículo. Y acá tenemos el parachoques, ¿ok? Todo vehículo cuenta con estos parachoques que son muy importantes para protegerte. Es como un escudo. A ver, así como tú y yo cuando salimos a montar bicicleta nos ponemos un casco, algunos se ponen sus rodilleras, otros se ponen sus coderas, otros se visten de robocop. Porque hay unas cosas también que te protegen todo el brazo, te protegen toda la pierna, unos plásticos resistentes. Y si tú tienes un golpe, un choque, una caída, eso te va a proteger muchísimo, ¿no es cierto? Y vas a poder evitar una fractura o que te raspes, ¿no? Qué horrible cuando te caes en la bicicleta y te raspas todo el brazo y terminas todo ensangrentado y muy feo. De la misma manera los vehículos cuentan con una protección que es el parachoques, ¿ok? Y este parachoques lo que va a ayudar al vehículo es a que todo el resto del chasis no termine, pues, todo dañado, ¿no? Efectivamente. Así que... Amortigua todo el golpe. Sí, amortigua de alguna u otra forma el golpe porque estas estructuras, justamente, del parachoques son bastante resistentes. En el caso de la 4x4, pues, es un fierro ahí completamente duro que va a ayudar bastante a evitar que todo el resto del vehículo, pues, pueda terminar, pues, obsoleto o muy dañado. Así que, vamos a hacer un repaso, Estefania, antes de terminar la entrevista, ¿te parece? En cuanto a estos elementos de seguridad sé que hay más, pero nosotros hemos mencionado los más importantes, ya que no nos queda mucho tiempo, Israel. Vamos a hacer un recuento, entonces. Hablamos sobre el cinturón de seguridad, es muy importante que ustedes se lo pongan siempre. Hemos hablado también sobre la bolsa de aire, ¿ok? Hemos hablado también, chicos, sobre el reposacabezas, hemos hablado también sobre el parabrisas o los cristales, ¿sí? Ahí tenemos los efectos de un accidente. Si este cristal no fuera el correcto, esa luna estaría, pues, completamente regada y ni siquiera la veríamos ahí porque ya estuviera en la pista y en el resto dentro del vehículo, ¿no? Y hemos hablado, por último, sobre el parachoques. Esperamos de que estos cinco elementos que hemos mencionado hayan quedado grabados en ustedes, lo puedan compartir con otros y puedan exigir cuando viajan en un vehículo, sea un taxi, transporte público, que cuenten con estos elementos, ¿no? Con los principales. Cuando estamos hablando de un transporte público, entendemos que no todos los asientos tienen cinturón de seguridad porque se supone que van a una velocidad muchísimo más leve, al igual que las bolsas de aire. Pero cuando viajamos en taxis, ¿no? En un vehículo particular, todos los elementos que hemos mencionado deben estar presentes. Bueno, Israel, recordarles que los elementos de seguridad pasiva sirven para reducir las consecuencias que puede provocar un accidente. Entonces, habíamos enumerado los cinco principales elementos de seguridad y espero que los chicos del primer año B del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes se hayan quedado contentos con esta información. Muchas gracias, Israel, por tu tiempo y también por tu dedicación para explicarle a los chicos detalladamente qué significan cada uno de estos elementos. Recordarles que tenemos más programación de TVAL, así que no olviden a dar like al fanpage como TVAL Oficial. Nos vemos en el siguiente programa de Seguridad Vial, Nuestra Tarea. ¡Gracias!